Esto que ven es el aula Concilium. Está en la planta baja de la Delegación Municipal de Igualdad y es un servicio que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento precisamente para eso, para facilitar la conciliación laboral y familiar. Aquí pueden dejar a sus hijos, cualquiera que lo necesite, sin coste alguno, durante un máximo de tres horas. Una alternativa ideal para dejar a los niños con alguien de confianza mientras acude a una entrevista de trabajo, hace un cursillo o va a esa reunión que ha surgido de imprevisto. Es un aula de conciliación. Estamos abiertos de siete y media a dos y media y por la tarde también de cuatro a ocho. Y es para que las madres, cuando no puedan tener a nadie que le cuide a sus hijos, pues los traen aquí unas tres horitas máximo y no todos los días. Y aquí hacemos juegos con ellos, teatros y otros talleres. Cristina ha conseguido este trabajo gracias al Plan de Empleo Joven, igual que Gabriela, maestra de Educación Infantil y que hasta ahora no había tenido la oportunidad de estrenarse en el mundo laboral. Pues mira, la verdad que es muy gratificante, aparte de que como ha sido mi primer empleo, esto y todos los conocimientos que he estado estudiando lo estoy poniendo en práctica. Para mí los niños es mi vocación, vamos, que todos mis estudios están enfocados a ello, hacia la educación. Es muy gratificante porque los niños son muy agradables todos y es muy divertido. De momento el aula conciliam estará en funcionamiento seis meses, aunque la edil de igualdad Ana María Bertón asegura que esperan encontrar el modo de mantenerla en el tiempo. El aula conciliam está disponible en horario de mañana y de tarde. Cualquier mujer u hombre puede acceder a este servicio sin listas de espera, colas ni citas previas. Solo hay que llevar a los niños y firmar una especie de solicitud al entrar. Aquí pueden atender a un máximo de 15 niños entre los 0 y los 12 años. Ellos aquí van a estar seguros de que mientras que ellos realizan cualquier tarea, pueden estar aquí en este centro y le ofrecemos varias posibilidades, de tanto como realizar tareas, los juegos que tenemos programados, actividades libres también, cuentos como ha dicho mi compañera, disfraces. Y nada, aquí estamos para estar un ratito con sus niños y que aprendan cositas. Así que le animamos a que vengan.